El avance de estos 30 años en relación a nuestra facultad creo que es significativo. Tendremos que seguir avanzando más y mejorando, por supuesto, para poner al servicio del conjunto de la sociedad nuestras experiencias y nuestras prácticas. Pero estimo que ha avanzado importantemente la facultad en estos 30 años.